Ok Comienza Es la representación de México Hasta el momento Sigue, sigue, va bien, va bien Pasa los tocos como lo mayor No se desconcentró Continúa, continúa Todavía puede, todavía puede superar el reto Se empieza a abrir, se empieza a abrir Pero recuperar su ritmo Y ahora da la vuelta Veamos Se abrió demasiado O no se abrió lo suficiente Y ahora va sin frenos Así que, veamos Empieza a desconcentrarse Y le empieza a agarrarle la locofobia Y cayó Le dio la locofobia Le dio la chocofobia ¿Está más lejos llegado? Sí No ¿Está más caída? ¿Qué lleva la de bronce? Algo es algo A otro se van a pasar Ah No está lo que me da aquí Están soplados ¿Dónde vienen los atropellados de Puelvito? Ah, yo te dije que el ropero Más da una toma, por favor ¿De verdad? Sí Segundo round Está en el A la mano 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 Ok, listo Segunda oportunidad La última que le queda A México Falló en la primera ronda En la concentración Veamos en esta Va concentrado Lo está logrando Vamos a ver si ahora Quítense, quítense Tiene que abrirse un poquito más Tiene que abrirse Está perdiendo tiempo Ahí el reloj Sigue sumando su curso Y va sin freno Lamentablemente Queda descalificado ¿Y puedo meter pie al lado? ¿Cómo? Para frenar Para frenar ¿Sí? ¿Querés? Ah, estábota Como que Gran carrera va a dar Ok, turno de una chica Turno de España ¡Vamos a España! ¡España! ¡España! No sé qué tanto maneja La bicicleta Digo la norma Y comenzamos Parece que tenemos Lesionado Tenemos lesionado Tenemos lesionado O calambre Ok, comenzamos Con España Entonces pues Es una de las favoritas Según me dicen Por acá Porque es vieja De andar en bicicleta Bueno, es vieja Ella también ¡Uy, uy, uy! Lo logra, lo logra ¡Uy, uy! ¡Ahhh! Ok Después de la Daisy Ha sido la que llegó más lejos Lo mismo puede a los libros Que a los libros Perdón Que con un obstáculo Que yo quiero ver ¿Alguien te lo pasa? La voz La voz Una más Cine Yo quiero, yo quiero ¿Qué me das? Mi volvito es Permiso Ok, comenzamos Alpito Por lo que vimos Tal vez Por lo que vimos Tal vez Lastimosamente Prueba fallida Hasta el momento No van Ninguna favorita Para nada No, falta todavía No han superado Ni este No van Después de la Daisy Ok, turno De representación De El Salvador No reniegue Vamos a ver Va superando Hasta el momento Lo más difícil Se abrió Se abrió Se abrió Pero todavía no Todavía puede Eso pasa por abrirse Demasiado Hay que decirle Hermano Se repita Lo que dicen El que dice El que trabaja Diferente Diferente Ya logró superar Lo más difícil Donde falló La primera vez Sigue intentándolo Todavía va en su marcha Original Y continúa Se va a juntar Por abrirse más Se está abriendo Se está abriendo Como sabe Que no lleva freno Ahora va sin freno Cuidado que va sin freno Va sin freno Va sin freno Pero va concentrado Va sin freno 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 Tiene que tener experiencia En eso Tiene que tener experiencia Allá perdió tiempo En la vuelta Perdió tiempo En la vuelta Perdió tiempo Ok Turno de una De las favoritas Solo la gente Falta la hembra Vamos a traer A Nayeli La catalella A Wendy Más atrás Más atrás Más atrás Ok Vamos a ver Vamos a ver Ella es chiquita Y anda en bicicleta Desde chiquita A la que tenía Priscilio Hay que aprovechar la suerte Porque la ha dado regada Tres ciclos Nomás con llantas Ok Bustos Listo Listo Hoy dice la Wendy Que espera que te caiga Y que te revente La boca Como dijiste Que te quede una mano El chamán Mira la tira patata De un plato de Felipe Ojalá Que te quede una mano Tres ciclos No lo pese Felipe Pero está buena Ojalá te pase llevando Todos los tonos Listo Gilo ¿Dónde está Gilo? Gilo Una salsa bien rica Para vos papá Para que le echéan Los tacos Que van a preparar Ahora Así como decías Allá Nombre Yo estoy decepcionado Vengo de mes Así dice La que dice Que le sea Que le trabada La que le hace Dice La que le echa Toda dice Ok Ahora si comenzamos Alpito Primer intento Ahí va a quedar Ves Vamos a ir Colombia Colombia Quítese Quítese Espérenme 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 Que estamos Bien concentrados Vamos a ver Si superas Ay Porque nadie Supera Ese Ajá Sapo Gran llorón Vaya ¿Por qué nadie De las mujeres Puede superar Ese cono ¿Por qué? La cataleya Después lo hace La buena A los zapatos Le estorbaron Dice Ok Comenzamos Con el segundo Intento La buena Vaya Colombia Quitate 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 Ah Colombia Colombia ¿Qué le pasó Colombia? Vamos a pedir Otra Ok Turno De uno De los Hombres Alguien De la dicha Que lo pase La buena Yo me lo pase Es la primera Porque yo lo Presumpté A ver Si Ok Turno De los Hombres El salvadoreño Chele Quiere demostrar Que si Puede lograr Este reto A mi Me pica la cara Perdón Perdón Este si ha sido Uno de los viejos De andar en bicicleta Toda su vida Veamos Va concentrado Y pasa El primer obstáculo Si algo Pero pasarlo Si lo hago Lo voy a hacer Tranquila Lenta De nada No Asom Ten permiso Por favor Para que se pueda abrir Y que no tenga Ningún obstáculo Quítese 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 Y ahora Va sin freno Así que Atención Va sin freno Va sin freno Se empieza Desconcentrar Desconcentrar Primer intento Vamos Por el segundo Intento No he pitado No he pitado No he pitado No he Toda la Damit Esperamos Udah Dos